En esta agencia están llenitos de trabajo, entre otras cosas. Y los castings son una parte esencial. Cuando necesitemos a un granjero sembrando yuca, te llamamos a ti, ¿ok? ¡Wow! Bien alta. Y tengo 18 años. Y no me gusta para Puerto Rico y el mundo entero. Comedia Inc. Este viernes a las 9 por Guapa.